Intendente Luis It realiza primeras designaciones para la Administración Municipal. Designar al abogado Marcial Cantero Silva con cédula de identidad número 880.707 como asesor jurídico de la Municipalidad de Encarnación a partir del 10 de noviembre del 2021. Designar al ingeniero Orlando René Miglio Ferreira con cédula de identidad número 3.616.375 en el cargo de director de infraestructura pública y servicios de la Municipalidad de Encarnación a partir del 10 de noviembre del corriente. Designar al abogado William David Amarilla Mendoza con cédula de identidad número 1.158.574 en el cargo de director de talento humano de la Municipalidad de Encarnación a partir del 10 de noviembre del corriente. Designar al señor Guillermo Alberto Colmán con cédula de identidad 3.996.255 en el cargo de director interino de presupuesto de la Municipalidad de Encarnación a partir del 10 de noviembre del corriente. Designar a la señora Alicia Noemí Estufas con cédula de identidad número 4.188.836 en el cargo de directora de comunicaciones de la Municipalidad de Encarnación a partir del 10 de noviembre del corriente. Cabe destacar que el intendente Luis It seguirá realizando nombramientos en el Gabinete Municipal de Encarnación.